... Muy bien porque para mí es un sitio muy especial, Alvarate... ...no había actuado nunca aquí en la Plaza de Toros, en el Castillo... ...y bueno, para mí es muy emocionante porque hay mucha historia detrás... ...y he tenido la oportunidad de colaborar mucho con la gente de Alvarate... ...y es un sitio que va conmigo en mi corazón. Es un formato en el que somos cuatro músicos... ...y un bailarín, está Alberto Artiga, está Miguel Ángel Fraile, José Barrés... ...y Irene Alcoceba cantando y yo bailando... ...es un espectáculo muy íntimo, muy directo y con el ánimo también... ...de un poco enganchar a las nuevas generaciones... ...intentar unir tradición con que las nuevas generaciones... ...también entiendan que hay un valor importante. Es la tercera edición de Festivales de los Castillos aquí en Alvarate... ...y tenemos pues como siempre intentamos hacer una programación... ...pues bastante variada y sobre todo pues muy del gusto de los albalatinos... ...y dos de las cosas que siempre intentamos incluir pues es el humor... ...y el folclore o la jota. Entonces en esta tercera edición pues comenzamos hoy con Miguel Ángel Verna... ...con su espectáculo llamado Jota y bueno pues disfrutaremos de su danza... ...y de ese folclore tan especial que él sabe hacer. Y bueno luego continuaremos mañana, son las tres funciones a las diez y media... ...de la noche aquí en la Plaza de Toros que es el antiguo patio de armas... ...del Castillo Palacio Arzobispal. Mañana continuamos con Humor, con Rafa Maza y cerraremos Festivales de los Castillos... ...el sábado con un espectáculo de magia para todos los públicos... ...con Asico y Javi el Mago. La verdad es que en Alvarate desde la primera edición... ...el festival ha sido muy bien acogido de público... ...es decir que estábamos en números de asistencia... ...como en otros castillos que ya habían tenido festivales otros años... ...así que cuando llegamos a Alvarate y propusimos el proyecto... ...y el Ayuntamiento se hizo eco de él y se entusiasmó igual que nosotros... ...y lo llevamos adelante... ...la verdad es que nos sorprendimos de la respuesta del público en el primer año... ...porque ya había no solo albalatino y albalatina... ...sino gente de los pueblos de alrededor que se habían acercado a ver la programación... ...y que esperamos que este año pues también se sigan acercando ¿no? ...con todas las medidas y bueno, dice que todas las normas que... ...que nos rodean en esta época que nos ha tocado vivir... ...pero sí que es verdad que desde el primer año ha tenido una muy buena... ...aceptación entre la gente. Pues hemos tenido espectáculos para todos los gustos... ...desde actuaciones pues más para público joven... ...como por ejemplo el rap de More que es un rapero albalatino... ...o también de Sergio Medina que es andorrano... ...sin embargo pues hemos tenido otro tipo de espectáculos pues más de tipo familiar... ...hemos tenido varias cosas de circo, de humor, payasos... ...hemos tenido también pues otros espectáculos de folclore aragonés... ...pues como con Aires del Martín o el propio Cachirulo de Albalate... ...en fin hemos tenido un poco de todo, música pues más clásica con el espectáculo en vivo... ...hemos tenido también teatro y bueno pues la gente lo ha acogido bastante bien... ...ha habido bastante aceptación y bueno pues como digo como han sido espectáculos... ...para todo tipo de gustos pues cada fin de semana hemos tenido un tipo de público diferente. Bueno la verdad es que nos hemos nutrido entre todos, empresas sobre todo aragonesas... ...intentamos dar cabida y trabajar pues con gente del territorio... ...las empresas de servicios, técnicos, parte de la programación artística pues... ...hemos subido la programación de compañías aragonesas en pro de a lo mejor internacionales... ...que por la época que nos toca vivir es casi como una odisea poder traer a nadie internacional... ...pero bueno son los tiempos ¿no? Es decir que hay que apoyar, nos tenemos que apoyar entre los que estamos aquí... ...y en eso estamos, ese es el camino vamos. He tenido una gran suerte y bueno me siento prácticamente, no soy de aquí efectivamente... ...pero la gente me ha hecho como sentirme de aquí. Después de ir a la ocasión de colaborar con los tambores de aquí de Albalate... ...y nos hemos recorrido, hemos estado hasta en Roma imagínate... ...nos hemos recorrido un poco el mundo, el universo que cada uno tenemos particular... ...y la verdad que ha sido muy enriquecedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!